¿Cómo puede tener fuerzas para consolar el que más afligido está? ¿Qué fuerza sobrenatural emana del ser que está moribundo y consuela a los demás? ¿Sabéis qué creo, madre? Que la música se inventó para aliviar el dolor. Por eso va la banda tras el Cristo del Perdón. Plena consolación por siempre será a la banda del perdón escuchar. Cómo tocan, qué perfección. Oírlo es como una medicina para el corazón. Va adelante el Carlos, organizándolos a todos. Después corretea por entre los músicos poniendo orden y pasión. Detrás van los tambores y los bombos redoblando y haciendo temblar desde el templo los corazones de los que a su lado van andando. ¿Puedo ver a la Eva? Antes iba en otro sitio. Ahora lleva los platillos. El Oscar con el bombo va, dando con el mazo fuerte y a reventar. Acompañando a los tambores, muy contentos, ellos van. Veo al Jairo muy feliz, tocando el tambor, buscando un matiz. Con la tuba veía el lobo. Ahora no lo veo ya. Ah, sí, sí que lo veo, que se ha puesto bueno ya. Y mira el Francis, a su lado va. Qué bien suenan esas tubas cuando tras la Virgen van. Los trombones brillan con destello y Domingo Hijo está con ellos. Bombardinos y trompas suenan a compás. Cómplices entre ellos y el Carlos, otra vez detrás, porque al Luis mi de cerca quiere escuchar. Frank Cubero, serio, responsable y compañero. Orgullosa puede estar mi amiga María Ángeles a su hijo escuchar, en medio de la banda, la trompa a tocar. Las cornetas con su música suben al cielo su súplica y se oye a Miguel Crujera, madre que ni el maestro tejera. También veo de corneta a Antonio Javier, que sopla con bastante placer. Con las trompetas veo a Ardani y a Gabriel, a Abraham y al otro Antonio Javier. Y mira, allí veo a Joaquín, que desde chico lo oí, tocando en su balcón marchas de procesión. Y hasta el himno del Sevilla lo tocaba con pasión. Ahí llegan los asofones, sin perder sus posiciones. ¡Son muchísimos! Parece que veo a Álvaro, que va sin vacilaciones. Y mira cómo lo tocan Javier y María, que le ponen el corazón todos los días. También está Marirro, que de buen rollo esto llenó. Y mira, con los tenores Enrique Lobo y Antonio tiene la banda un gran patrimonio. Los clarinetes asoman. ¡Madre mía, cuántos son! Jamás he visto tantos tocando al mismo son. Distingo a Celia, al Manu y a Mireya, que hacen con sus instrumentos bendita prosopopeya. Veo a Victoria, la hija de Manolo también, tan chica y lo pronto que ha aprendido a hacer va y ven. ¡Oh! Allí veo a Carmen, la de José Enrique. Más que ella, no hay quien se empleque. ¡Qué me gusta ver a los hijos de mis amigos con el instrumento como abrigo! Hecho de menos a algunos. ¡Ah, sí, mírala! Allí al final está. Virginia se ve que está pensando en alguna novedad. Tampoco veo en la fila a dos músicos, a Artomi y a Domingo. Quizás sea de noche y por eso no los distingo. Los clarinetes dan sabor a las bandas en procesión. Lucía con el oboe enseñó con gallardía a tocar al clarinete a uno que no sabía. Y por último, las once flautas. Daros todos por mentados. Con vosotros se perdonan todos nuestros pecados. ¡Ay, mírala! Las tengo que saludar. A Leire y Marta Lobo. ¡Qué gran acontecimiento cuando se juntan estos instrumentos! ¡Ay, madre! Y a Julia no la puedo olvidar, siendo bella en el musical. No he terminado aún porque no puedo irme sin mentar. Ha doblado que es experto en lo que haga falta tocar. Y para los hermanos Tejada, que la banda es sagrada. Rafael Paredes, deseo que de tu operación tú te desenredes y vuelvas pronto a la banda, aunque tengan que llevarte la tuba en anda. Y también, Archeca, debo dirigir unas palabras aquí para que confíe en su porvenir y no deje de sonreír. Y tan importantes son los que tocan como los que los bocadillos y refrescos colocan, gracias a todos los padres que acompañan a sus hijos y el calor les sofocan. Esta banda está tocada por los dedos del Señor. Suenan a ángeles contentos que custodian con amor al Cristo del perdón. Más de cien músicos acompañan a nuestros titulares el Viernes Santo y de Pasión. Más de cien corazones que laten con la misma ilusión. Es la banda del perdón, para mí, la más preciada. La que hace que me inspire y escriba estas pinceladas, porque tocan como los ángeles en la primavera floreada. Va por ustedes, músicos. Os quiero. Gracias. 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 Gracias.